Existen varias leyendas y muchas historias Existen muchas historias y leyendas Por ejemplo en Antioquia se habla de María del Pardo Se habla de la leyenda de María del Pardo Pero en el día de hoy vamos a hablar de una historia Que sucede en la India Sobre la puerta misteriosa, la puerta que nadie puede abrir La puerta misteriosa, la puerta que nadie puede abrir En el principio habían siete puertas en este templo El templo tiene un nombrecito un poco raro Lo podemos ver aquí en la descripción, aquí en el video El nombre del templo, esto queda en la India Esto queda en la India y es un templo muy visitado cada año Dice que se abrieron seis puertas Se abrieron seis puertas Pero la última puerta no se ha podido abrir La última puerta no se pudo abrir Porque dicen que tiene un misterio Y esta puerta esconde un gran misterio En las seis puertas que se abrieron anteriormente En estas puertas que se abrieron Se sacaron más de 22 mil millones de dólares En joyas entre oro y diamantes 22 mil millones de dólares Si un millón de dólares en Colombia Más o menos cuatro mil millones de pesos Quiere decir que 22 mil millones de pesos No caben ni en una habitación Es mucho dinero, demasiado dinero Eso costó esas joyas Pero dicen que las personas que abrieron las seis puertas Misteriosamente murieron Y dicen que para abrir esta puerta Se necesita un manto sagrado O un canto sagrado De una persona que haya nacido para esto Y una persona que especialmente haya nacido para esto Cuando miramos la puerta La puerta de la entrada principal Que se dice que son cobras Que dicen que son cobras Pero tienen apariencia de dragón Parecido al dragón de las siete cabezas Que habla de Chico